¿Qué es el esófago? ¿Qué es el esófago? La parte media, decimos tercio medio, pero en realidad es casi toda la longitud del esófago, es la que va hasta la altura del esfínter esofágico inferior y corresponde principalmente a músculo liso. Es la parte más larga. Y la parte inferior es la que conocemos como el tercio distal, pero en realidad es el esófago ya intraabdominal prácticamente, que está debajo del diafragma. Tiene aproximadamente unos 3 a 4 centímetros de longitud todavía dentro del abdomen. ¿Qué es el esófago? 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 Y luego la estrechez inferior está dada por el esfínter esófago inferior, el esfínter más el diafragma que generan ese estrechamiento. ¿Ok? Ya sabemos que de todas estas estrechez es la zona más estrecha, la zona más delgadita que tiene el esófago corresponde al de la parte superior. La estrechez cervical es la zona más estrecha del esófago. Ahora, la irrigación. La irrigación del esófago, noten de dónde viene. La parte superior del esófago está irrigada por estas ramas esofágicas de pie. Bien, esta arteria se llama la arteria tiroidea inferior, la tiroidea inferior. Acuérdense bien esta parte de la irrigación. La aorta que sale del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto?, en el lado izquierdo, esta es la zona izquierda y esta es la zona derecha, en el lado izquierdo da la arteria subclavia y la arteria carótida común. Y aquí no viene el caso mucho, el tema, pero acuérdense que tanto la subclavia como la carótida común nacen directamente de la aorta en la zona izquierda. Pero en el lado derecho, la carótida común, que es esta, con la subclavia nacen de un tronco previo, el tronco brachiocefálico. Eso quienes han tenido ya toda su preparación y han banqueado saben que es una pregunta súper, súper frecuente. Ahora, estas arterias subclavias, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, dan sus ramas tiroideas inferiores. Esta es la tiroidea inferior, tiroidea inferior, tiroidea inferior. Por supuesto que va a la parte inferior de la glándula tiroides y a esas zonas, ¿no? Hay una tiroidea superior que ya viene de las carótidas, que no viene el caso ahorita. Bueno, esas tiroideas inferiores, antes de llegar a la glándula tiroides y a las zonas del cuellito, dan una ramita para el esófago. Entonces, la irrigación del tercio superior del esófago, la irrigación, lo voy a poner de rojito porque es irrigación, ¿no? La irrigación del esófago está dada por las tiroideas, por las tiroideas superiores. ¿Y de dónde vienen las tiroideas superiores? Ahí hemos visto que viene de las arterias subclavias. Ya está, así mejor. La subclavia da origen a la tiroidea superior. Eso es el tercio superior. El tercio medio, que es la zona más grande del esófago, noten claramente cómo vienen estas ramas esofágicas directamente de la aorta. ¿Ya? La irrigación del tercio medio está dada por la misma aorta a través de ramas esofágicas. Entonces, la aorta directamente da ramas esofágicas o paraesofágicas, como quieran llamarlo. Las arterias bronquiales, que irrigan los bronquios también, a los bronquios de la tráquea, también dan ramas para el esófago. Y finalmente, la del tercio distal. Este gráfico está bastante claro en ese sentido. La parte distal del esófago, miren de dónde viene. Ahí está la parte distal. Viene del abdomen, del tronco celíaco. El tronco celíaco, este es el tronco celíaco. ¿Se acuerdan que daba su rama hepática, esplénica, gástrica izquierda? Ya. Esta gástrica izquierda que le daba a dar vuelta a la curvatura menor, esa da sus ramas esofágicas. ¿Ya? Ramas esofágicas de la gástrica izquierda. También recibe apoyo de las arterias frénicas. También la misma arteria esplénica da otras ramitas que lo apoyan, pero la principal, la mayor cantidad de sangre proviene de tronco celíaco, gástrica izquierda, y esa da sus ramas esofágicas. Arteria esofágica, rama de la gástrica izquierda. ¿Ok? Eso, por favor, el objetivo más importante de esta segunda parte de la clase es que tengan bien claro la irrigación. Es lo que más, con más probabilidad en anatomía les pueden preguntar. Siempre, siempre, siempre irrigación. Así como el miembro en locomotor era músculos, inervación, acá va a ser irrigación. Y el drenaje venoso, la parte venosa, vaya también. Las tiroideas superiores también van a la vena tiroidea superior, y eso va a la vena subclavia, y eso va a la vena cava. Eso creo que no tiene dificultad. La parte media, del tercio medio, también va a las venas esofágicas, también va a las venas bronquiales, pero eso va a las venas ácigos. Tanto ácigos mayores, miácigos, ácigos menores, a todo el sistema ácigos. Y las venas ácigos, ¿a dónde van? A la vena cava. En cambio, el tercio inferior va a la vena gástrica izquierda, y la vena gástrica izquierda, ¿a dónde va? A la vena porta. Por lo tanto, el tercio inferior hace drenaje venoso a la vena porta, mientras todas las partes superiores hacen drenaje venoso a la vena cava. ¿Ok? Listo, cerramos esto de la parte de irrigación, y la inervación, ustedes saben que está dado por el décimo par craneal, la inervación por el nervio bajo, sobre todo una inervación parasimpática, ¿no? Listo, cerramos el tema del esófago, vamos al estómago. En el estómago, a ver, esta parte, como es sencilla, quizá no la vayan a apuntar para tener espacio después de hablar de la irrigación, pero solamente acuérdense que el estómago tiene un cardias, tiene un fondo, tiene un cuerpo, tiene un antro, y tiene un píloro, ¿cierto? Las partes del estómago. Cardias ya acercando al esófago, fondo toda esta parte, de ahí viene la fundoplicatura. El cuerpo, que es el más extenso, el antro y el píloro, ¿ok? Listo. Acuérdense que, a diferencia del esófago que tenía, eso sí vale la pena ponerlo, el esófago tenía en su capa muscular lisa, la capa muscular tenía una circular interna y una longitudinal externa, ¿no? Su sílex. Entonces, como casi todo el resto del intestino, el estómago tiene cuatro, tiene tres capas musculares. La capa muscular del estómago tiene oblicua interna, oblicua interna, circular media y longitudinal externa, ¿ok? Esta tercera capa muscular, oblicua, tiene que ver con, básicamente se encuentra en la parte del fondo y cuerpo. Es una tercera capa para que le dé mayor fortaleza para lograr el vaciamiento gástrico, el preistaltismo. Bien, ¿qué más tienen que recorrer del estómago? Lo más importante que es, y es a donde va enfocado esto, la irrigación del estómago, ya la irrigación. Voy a escribirlo de negrito, a ver. La irrigación del estómago está dada prácticamente 100% por el tronco celíaco, el tronco celíaco. Ahí está el tronco celíaco. ¿Qué nivel vertebral, se acuerdan? T12, ¿no? T12. Luego, el píloro más abajito, es ya prácticamente, el píloro está más o menos a nivel de L1, una vértebra más abajo. Bueno, curvatura menor, curvatura mayor del estómago, ¿sí? La curvatura menor, perdón, esta de acá es la gástrica izquierda, ¿sí? La gástrica izquierda. Esta de acá, la que da la vuelta, toda la curvatura menor. La otra ramita del tronco celíaco es la arteria esplénica. La arteria esplénica. Y la otra ramita que se va hacia el hígado es la arteria hepática, ¿verdad? Entonces, las tres ramas del tronco celíaco son gástrica izquierda, arteria esplénica y arteria hepática. Bien. Bien, la arteria gástrica izquierda, no olviden que da en algún momento una ramita que vean que se va hacia arriba. ¿A dónde iba? Esta ramita de la gástrica izquierda es la que se iba acá. Esta de acá. Esta. Para irrigar el esófago distal. Entonces, la gástrica izquierda también da su rama esofágica. No lo voy a apuntar acá, si ustedes quieren lo apuntan en su cuadernito. La curvatura menor. Y la arteria hepática, ya también sigue su camino, la arteria hepática da su rama, se convierte en una arteria hepática. Lo que conocemos como arteria hepática común o se le suele llamar arteria hepática propia, en realidad. La arteria hepática propia. O simplemente arteria hepática continúa su camino. Hay quienes le cambian de nombre, pero si se dan cuenta es la misma arteria que está continuando su camino. Así que no entren mucho en confusiones con eso. Es la misma arteria. Simplemente a veces cuando da su ramita acá, le cambian de nombre, apropia. No viene el caso. El asunto es que la arteria hepática da su rama gastroduodenal, que es la que baja acá. Da su rama gastroduodenal, que va por detrás del duodeno, y da su rama gástrica derecha. Entonces, ¿de dónde viene la gástrica derecha? De la arteria hepática. Regresa hacia la curvatura menor. ¿Y de dónde viene la gástrica izquierda? Perdón, ¿de dónde viene la gástrica izquierda? Esa es la que venía directamente del tronco celíaco, ¿no? Gástrica izquierda y gástrica derecha. A la gástrica izquierda, no olviden que también se le llama coronario estomáquica, ¿no? La coronario estomáquica. Entonces, ¿quiénes irrigan la curvatura menor? Esta pregunta así de sencilla, como lo ven, es una de las preguntas más repetidas de anatomía. ¿Quién irriga la curvatura menor del estómago? La gástrica izquierda o coronario estomáquica y la gástrica derecha, que viene de la arteria hepática. Muy bien, la gastroduodenal sigue su camino, la gastroduodenal, y da dos ramas, la gastroduodenal. Da la pancreatoduodenal superior, que viene a ser esta de acá, la pancreatoduodenal superior, ¿sí? Y da la gastroepiploica, en este caso del lado derecho. Gastroepiploica, voy a poner sus nombrecitos. Pancreato duodenal superior y la gastroepiploica del lado derecho. Muy bien, y la gastroepiploica continúa el camino de la curvatura mayor, ¿no? Si hay una gastroepiploica derecha, hay una gastroepiploica izquierda, que es esta de acá. Estas gastroepiploicas izquierdas, esta gastroepiploica izquierda, ¿de dónde viene? De la arteria esplénica. La misma arteria esplénica, da su rama gastroepiploica izquierda y juntas y irrigan la curvatura mayor. Noten un detalle que no hemos conversado, no lo hemos conversado a quienes han hecho su curso anual. El epiplón necesita ser irrigado. ¿Y de dónde viene la irrigación del epiplón? Noten estas arterias y todas las ramitas menores que vienen. El epiplón está irrigado por las gastroepiploicas, tanto izquierda y derecha, por las ramas epiploicas, propiamente. De ahí viene el nombre de gastroepiploica, porque tiene una rama. Tiene ramas para el estómago gastro y tiene ramas para el epiplón. Creo que no va a ser difícil recordar, no va a ser difícil recordar. Lo más probable, si alguna vez le preguntan que irrigue el epiplón, las gastroepiploicas, que caen sus arterias como si fuera una cortinita. Listo, y con todo eso están logrando irrigar a todo el estómago. No olviden que también la arteria esplénica, que va por detrás del estómago, la arteria esplénica, antes de llegar al vaso, da unas ramas que se denominan las gástricas cortas. Las gástricas cortas que se encargan de irrigar sobre todo el fondo gástrico, gástricas cortas. Muy bien. Listo. Esto con... Con la irrigación del estómago. ¿Qué más? ¿Qué más podemos conversar acá? La inervación del estómago también está dada por ramas del décimo par, ¿no? ¿Se acuerdan...? ¿Se acuerdan que el décimo par hacía una...? El décimo par venía en el esófago por ambos lados, ¿no? Por ambos lados del esófago había el nervio vago del lado derecho y el nervio vago del lado izquierdo, ¿cierto? Estoy un rato usando esa imagen para no grabatear al otro lado. Bueno, el nervio vago del lado izquierdo es el que se encargaba de la irrigación de la parte anterior del estómago, mientras el nervio vago del lado derecho se iba hacia la parte posterior. Eso tenía que ver con la rotación embriológica del estómago. Pues bien, en general, la inervación... La irrigación ya la vimos. La inervación está dada por el décimo par. El décimo par, el nervio vago derecho, inerva la parte posterior y el nervio vago del lado izquierdo, inerva la parte anterior, ¿ok? Listo. Un detalle anatómico importante acá, que tiene que ver con las vagotomías, que en los últimos días que han estado dando algunas pruebas, me he dado cuenta que tienen algunas dificultades. Quizá no lo hemos hecho muy completo. Pero, en general, el tema de la bifurcación del nervio vago, ¿ya? Y la formación del nervio de la tarjeta y la pata de ganso. Bueno, el nervio vago, el nervio vago viene por... Voy a usar solo el del lado izquierdo, ¿ya? A la altura del cardias, el nervio vago da su rama, la rama hepática. Pero esta rama hepática, antes de llegar al hígado, antes de introducirse en la zona de inervar la vesícula y demás, da una rama pílor. Algunos le llaman pílor duodenal, otros simplemente le llaman rama duodenal. Es una especie de colateral que le sirve al estómago para que cuando algún día seccionen el nervio vago, por acá, tengan todavía una ramita que vaya inervando la parte distal del estómago, la parte del pílor o la parte del duodeno. Es un mecanismo de ramas colaterales. O sea, el nervio vago, que da su rama hepática, también da una rama después para las zonas gástricas distales. Luego, el nervio vago, además de dar su rama hepática, da su rama gástrica. Esta rama gástrica recorre la curvatura menor y antes de llegar al píloro, y les digo la distancia, aproximadamente 6 a 7 centímetros, dependiendo de la persona, aproximadamente 6 centímetros antes, da origen al nervio de la target. Y el nervio de la target se refiere a la pata de ganso que se forma en la parte distal de la rama gástrica. ¿Y cuál es la función de la rama de la target, o pata de ganso? Es casi un sinónimo. La pata de ganso, o nervio de la target, tiene como función inervar al píloro y al antro. Antes de la formación de la rama de la target, lo que daba la rama gástrica eran ramas parietales que iban a inervar al cuerpo fondo para inervar a las células parietales y generar la secreción del ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Entonces, ojo, no toda la... Acá hay un error bastante común. No todo, no toda la rama gástrica de la curvatura menor se denomina nervio de la target. No toda. ¿Ya? En realidad, el nervio de la target es la parte más distal, que inerva el antro y píloro, y se origina unos 6 centímetros antes de llegar al píloro. ¿Por qué es importante este detalle? Porque cuando hacen las vagotomías ultraselectivas o parietales que solo tenían que cortar las ramas parietales, ¿acuerdan? ¿Cuál es el reparo anatómico? O solamente deben llegar a seccionar hasta 6 o 7 centímetros antes del píloro. ¿Para qué? Para respetar esta herramienta. Es un reparo anatómico importante. ¿Ok? Listo. Entonces, creo que esto no lo habíamos conversado mucho, ¿no? La patita de ganso y la target. Y en general las bifurcaciones del nervio vago en esta zona. Grupos ganglionares. Los grupos ganglionares también son importantes. Antes, no voy a repetir todos los niveles. Quiero hacer un poco de énfasis en un subagrupamiento que a veces puede ser importante. ¿A qué me refiero? Miren. Ustedes conocen, y esto ya hemos hecho, que el primer nivel va del 1 al 6, ¿no? A ver, lo hacemos así rapidito nomás. Porque estos sí deben manejarlo. Y si no, pues denle una repasada. Vamos a revisarlo rapidito. El nivel 1 corresponde al paracardial derecho. O sea, acá, ¿no? No estoy quitando de negro ahí en la imagen del estómago. Paracardial derecho. El grupo 2 corresponde al paracardial izquierdo. O sea, este de acá. El grupo 3 corresponde al de la curvatura menor. Curvatura menor. Ese grupo de ahí. Curvatura menor. Y el grupo 4 corresponde a los de la curvatura mayor. Ahora, este del grupo 4 tiene una subdivisión. Eso sí, no lo hemos conversado, ¿no es cierto? El 4 puede ser 4SA. Tiene un 4SB y tiene un 4D así con esos nombres. ¿Cuál es el 4SA? El 4SA es muy difícil. Tiene que ver con el término short artery. O sea, arterias cortas. El 4SA viene a ser, lo voy a pintar de moradito, ¿ya? Para que se note. El 4SA vendría a ser acá. De los vasos cortos. ¿Se acuerdan que hace un rato dibujamos vasos cortos que eran ramas de la esplénica? Ahí está. Ahí vendría a estar el 4SA. Bien. El 4SB se refiere a los vasos gastroepiplóicos izquierdos. O sea, si le pongo acá un colorcito verde, vendría a ser acá. Gastroepiplóico del lado izquierdo. Y el 4D, D de derecho. Aunque no es por esa razón, no es porque sea D de derecho. Pero el 4D, de azul, vendría a ser los del gastroepiplóico del lado derecho. Entonces, el grupo 4 de la curvatura mayor se subdivide en tres subgrupos. Sí valdría la pena acordarse específicamente este del grupo 4. Porque también el grupo 8 y el grupo 11 se subdividen. Pero es una división mucho más compleja. Solamente lo voy a enumerar acá. El grupo 4 era curvatura mayor. El grupo 5 era suprapilórico. Y el grupo 6 era infrapilórico, ¿no es cierto? Y el segundo nivel venía desde el 7 hasta el 11. 7, 8, 9, 10, 11. El 7 a lo largo de la gástrica izquierda. La gástrica izquierda. El 8 a lo largo de la hepática. A lo largo de la arteria hepática. El 9 del tronco celíaco. El 10 del hilio esplénico. Y el 11 de la arteria esplénica, ¿no es cierto? Y a este 8 también se subdivide. El 8 se divide en un 8a y un 8p. A y p. Ahora, lo fácil de esto es que el a viene de anterior y el p viene de posterior. El 8a se refiere al grupo antero superior. O sea, el grupo de la arteria hepática, pero que está por delante y por arriba. O sea, estos de acá, por ponerlo de alguna manera. Voy a poner acá, amarillito lo voy a poner, ¿ya? Ahí está. Ese amarillito por acá. Este grupo ganglional, el ántero superior, que está por delante y por arriba. En cambio, el 8p vendría a ser, lo voy a hacer de naranja. El 8p vendría a ser uno que está bastante por detrás. Bien oculto en la parte posterior. ¿Ya? Pero también tiene que ver con la arteria hepática. ¿Listo? Entonces, el objetivo de esta parte adicional que estamos haciendo en estómago es que, les sugiero que el número 4 lo tengan en cuenta en cuanto a su subdivisión. Ahora, son 20 grupos, o sea, 24 grupos ganglionarios. El resto ya es quizá innecesario. Hasta acá. Pero sí les he agregado el 4 y el 8 como datos adicionales. Listo. Listo. Cerramos la parte del estómago. Vamos al intestino delgado, que ya es mucho más sencillo. El intestino delgado tiene un duodeno, tiene un yeyuno, ilion. Ya no vamos a entrar en tanto detalle muy básico. Acuérdense que el duodeno tiene cuatro porciones. Primera porción, que es lo que conocemos como el bulbo duodenal, pasando el píloro. Una segunda porción descendente. Una tercera porción transversa y una cuarta porción que asciende. Es la chiquitita que va hasta el ángulo de traits. Cuarta porción, ascendente. Y de ahí viene el ángulo de traits. Hace un rato les dije, ¿quién sostiene el ángulo de traits? El ligamento de traits. ¿Y quién sostiene el ligamento de traits? ¿De dónde viene? El pilar derecho del diafragma, ¿no? Viene del pilar derecho del diafragma. Es el ligamento que sostiene el ángulo. Por supuesto que en casos de mal rotación, que no hay ángulo de traits, tampoco hay esta estructura. ¿Listo? De las cuatro porciones del duodeno, a ver qué tienen que recordar. ¿Cuál es la porción intraperitoneal? O sea, ¿cuál lo pueden abordar desde el peritoneo? Solamente a la primera porción intraperitoneal. Porque la segunda, tercera y cuarta son retroperitoneales. Retroperitoneal, retroperitoneal, retroperitoneal. Hasta el ángulo de traits. El yayuno otra vez regresa a la calidad abdominal, ¿no? Tienen alpantres por dentro. Pero, acuérdense que los pliegues que tiene el duodeno por dentro, todos esos pliegues que se ven por dentro se denominan los pliegues de Kerkring, ¿no? Los pliegues de Kerkring, que están en todo el intestino delgado, no solo en el duodeno. Y aumenta la superficie absortiva. Acuérdense la relación del colédoco con el duodeno. Bueno, lo del páncreas creo que está fácil, ¿no? La cabeza del páncreas está dentro de la C que forma el duodeno. Fue pregunta, ¿no? De hace un tiempo de examen del año 2017, si me lo recuerdo. Hace tres años. ¿Qué estructura se encuentra en la C que forma el duodeno? Cabeza y páncreas. Lo más fácil que les pudieron poner. El páncreas tiene una parte principal y una parte accesoria. Entre el páncreas principal y la parte accesoria, que es el uncus, o proceso uncinado del páncreas, pasan estos vasos. ¿Qué vasos son? Las arterias y venas mesentéricas superiores e inferiores. Las superiores. Esto sí, ténganlo siempre en cuenta. La mesentérica superior pasa por debajo del páncreas y por encima del duodeno transverso, de la tercera porción del duodeno. Por eso que en el síndrome de Wilkie, ¿se acuerdan? Que en el síndrome de Wilkie, cuando los vasos mesentéricos comprimen al duodeno. ¿Qué porción del duodeno comprimían? A la tercera porción, ¿ya? También va a ser importante cuando repasen trauma, porque de acuerdo al trauma de páncreas, va a tener una clasificación de acuerdo a qué ubicación tenga respecto a los vasos mesentéricos, ¿sí? Bueno, entonces, memoricen esta imagen. La relación de páncreas, vasos mesentéricos superiores y duodeno, ¿ok? Las relaciones del colédoco también acá, con esto. El colédoco tiene una porción retro-duodenal. Retro-duodenal. Luego tiene una super-duodenal, tiene una retro-duodenal, una infra-duodenal, y luego la que atraviesa el páncreas, ¿no? Pero buena parte del colédoco pasa por detrás del duodeno. ¿Ustedes se acuerdan que cuando hablábamos de la estenosis hipertrófica de píloro, había ectericia? ¿No es cierto? ¿Por qué la ectericia en la estenosis hipertrófica de píloro? Mucho tenía que ver con que cuando el músculo pilórico, que acá está, el músculo pilórico aumentaba de tamaño, se hipertrofiaba, muchas veces terminaba comprimiendo el colédoco. Y ahí por eso los niños, es una de las razones por la que los niños solían hacer ectericia. Pero tienen que tener bien clara esa relación. Listo, la irrigación del duodeno está dada, eso es bien fácil, porque está dada por las pancreatos duodenales. Hay pancreatos duodenales superiores y hay pancreatos duodenales inferiores. Más o menos el punto de corte, el punto de división de ambos sistemas, está a la altura de los dos tercios del duodeno, de la segunda porción del duodeno. Dos tercios, un tercio. Más o menos a ese nivel. Porque a ese nivel drena el colédoco. Arriba, volviendo a la imagen de arriba, ahí termina, donde drena el colédoco, ahí termina la irrigación de la pancreatos duodenal superior y empieza la irrigación de la pancreatos duodenal inferior. Ya sabemos que la pancreatos duodenal superior es una rama terminal del tronco celíaco, pero la pancreatos duodenal inferior es una rama terminal de quién? De la mesentérica superior. Entonces, el duodeno tiene dos sistemas de irrigación distinto. Y eso tiene que ver con que justo ahí donde hemos marcado arriba la línea horizontal, termina el intestino primitivo anterior. Ahí termina el intestino primitivo anterior y empieza el intestino primitivo medio. Por eso cambian del sistema de irrigación. Música Música